Y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion, esta vez desde Minecraft, vale, a ver, os comento, me he puesto con el tema de la granja de hierro, vale, y bueno, he hecho una parte porque me he equivocado, vale, lo estaba grabando, pero resulta que he tenido un pequeño. Y ya está, vale, perfecto, que no tenía puesto los auriculares. Bueno, he tenido un pequeño fallo de cálculo y bueno, pues he empezado aquí a construir, pero de pronto me he dado cuenta que las corrientes no me cuadraban, vale, así que voy a explicar un poquito qué es lo que he hecho. Bueno, esto directamente es un caminito que he hecho con raíles porque necesitamos traer aldeanos, vale, así que, vamos a coger esto por aquí. Así que, bueno, os cuento un poco en qué consiste una granja de hierro. Para el que ya lo sepa, bueno, pues es una explicación un poco vana, pero a lo mejor saquéis algo de ello. Bueno, ya sabéis que para construir una granja de hierro lo que necesitamos son golems, vale, golems de hierro. Y los golems de hierro únicamente se crean en aldeas, vale, en aldeas de gran magnitud, vale, o sea, no sé cuántas son el número de puertas exacto que son necesarias. Sé cuántas vamos a utilizar nosotros, que son un huevo, vale, pero no sé exactamente cuántas utilizaban ellos, vale. Nosotros vamos a utilizar 48 puertas en total y la idea es crear, bueno, pues una granja o hacer creer a Minecraft que esto es una granja a base de colocar puertas con un bloque encima. Ya sabéis que todo lo que sea para Minecraft que tenga un bloque, o sea, una puerta con un bloque encima y cuatro bloques por delante o por detrás libres, vale, es decir, abiertos a la luz del sol, pues se equivale a que es una casa de una aldea, vale. Así que simplemente con este principio es con lo que vamos a conseguir crear nuestra granja de hierro. Bien, os explico cosas que tenemos por aquí. Lo primero, para construir la granja de hierro simplemente tenéis que colocar cuatro pilares con dos bloques de separación, vale, o sea, simplemente esto. Y subís cuatro bloquecitos hacia arriba. En el cuarto bloque va a ser donde vamos a crear esta superficie. ¿Cuánto es esta superficie? Muy sencillo, desde el pilar hacia afuera contáis ocho bloques, vale, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, vale. Y luego después lo que vamos a hacer va a ser colocar un noveno bloque, que es este de aquí, que va a ser el que va a hacer la pared, vale. O sea que os vais a quedar con una superficie como esta y luego después simplemente tenéis que colocar esa parte de pared exterior que tiene una altura de tres bloques, vale. Bien, una vez que tenemos esto, en la parte de dentro se os tiene que quedar algo parecido a esto, vale. Un segundito porque aquí me faltan, como os digo, he estado modificando esto porque me había equivocado al contar hacerlo bien, vale, de entrada, porque si no luego después ya os digo que es un coñazo modificar, eh. O sea, pero un coñazo. Ya os lo digo porque me ha tocado, vale. Así que nada, vamos a colocar esto y la idea es generar aquí dentro unas corrientes, vale, que se generan muy sencillitas, vale, porque lo único que necesitamos... Espera, tengo que ir a dormir, obligatorio, un segundo, porque no queremos que nos aparezca por aquí nada indeseable. Un segundito. Dormimos y os sigo contando, vale. La idea es generar unas corrientes que lo que van a hacer va a ser empujar a los golems hacia el centro, vale. Un segundito porque voy a hacer ya por aquí unas tantas puertas que me hacían falta también. 44, perfecto. 44, perfecto. O casi perfecto. ¿Cuántas tengo ahí arriba? Tengo dos, ¿no? Vale, pues me hacen falta todavía unas pocas más. No pasa nada porque me he traído madera de sobra, vale. Con 47, 50, vale. Con esto tenemos suficiente. Bueno, madera de sobra casi, casi, eh. Que al final ya veis que hemos andado bastante justitos. Así que, bueno, la idea es esto que veis aquí, vale. Hay que colocar en las esquinas, colocáis estos tres bloques, encima del bloque soltáis una corriente, vale. Y para conseguir que la corriente vaya a continuar lo que tenéis que ir haciendo es ir poniendo un bloque y cada dos bloques ir soltando uno, vale. O sea, cogéis uno, soltáis otro y de esa forma vais a ir creando agua infinita, vale. Muy sencillito el proceso, vale. Ya está. Por aquí y por aquí. Veis que cambia la forma de la corriente y ya con esto tenemos agua infinita. Muy sencillo, vale. El concepto este. Así que vamos colocando y nada. Por aquí ya tengo agua infinita. Y como veis coincide todo ahora sí exactamente en el centro, vale. O sea, desde cada uno de los pilares, ocho bloques en cualquier dirección y esa es la distancia. Y con esto ya tenemos nuestro primer nivel, digamos, vale. Ahí se van a poder generar iron golem y nada. Pues simplemente lo que va a hacer va a ser empujarlo por ese agujero. Y ahora pues crearemos el sistema con el que vamos a acabar con esos golems. Así que a partir de aquí, ¿qué necesitamos? Pues vamos a colocar puertas. ¿Cuántas? Seis en cada esquina, vale. Ah, vale. Digo, ¿dónde están las puertas? Vamos a colocar esto así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Y ahora esto. Vamos para acá. Este centrito aquí va a ser donde va a ir la canasta. Donde van a estar los aldeanos, ¿vale? Voy a colocar primero esta de aquí, que lo tengo más sencillo. Y ahora coloco las otras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A la siguiente esquina. Veis que el proceso es bastante similar, ¿eh? ¡Ah! Mierda, me caí. ¡Ah! Funciona el shift un poquito regulero, ¿vale? El de mi teclado. Entonces, no agacha bien y me pasan ese tipo de cosas que me he caído. Y en el Drakensang, que salgo andando hacia delante como un loco. ¿Veis? Hay veces que me funciona y veces que no me funciona. Y me vuelvo a caer. Sí, señor. Perfecto. Venga, vamos a ver esto. Vamos, vamos, vamos. Llevo un rato ya jugando, ¿vale? O sea que si me notáis que estoy así como un poquito espeso, es porque... Llevo un rato, ¿vale? Porque, bueno, empecé el capítulo yendo a por minerales. Porque quería arreglar el pico y me fui ya por diamante. Y, bueno, pues resulta que tuve que cortar el vídeo porque llevaba bastante rato. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llevaba bastante rato y no había conseguido ni una mierda, ¿vale? Así que corté el vídeo. Y continué luego después grabando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego después ya es la segunda vez que me puse a grabar. Ya empecé con la construcción esta. Y de pronto me di cuenta que me faltaba un dato que no tenía. Que era el tema de cuántas puertas íbamos a utilizar al final. ¿Se ha abierto una puerta o qué coño ha sonado? Bueno, no sé. El caso es que cuando ya tenía eso. Me di cuenta que me había equivocado con tanto. Me cago en su puta madre. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ven aquí. Que te llevo oyendo ya dos capítulos. Ah, y te mueres ahora sí, ¿no? ¿Dónde hay que te den? Llevo oyendo a ese esqueleto fácilmente una hora. No, hay otro, hay otro. O sea, no era ese. Vale. Ese ha sido otro que se ha generado. Perfecto. Vale. Nos faltan dos esquinas, tres esquinas. Vale. Por aquí. Y nada, ya veis el sistema. Realmente la granja esta es súper sencilla de construir y produce unos 100 por hora, más o menos. El problema que tiene es uno muy, muy básico. Y es que vamos a tener que crear primero lo que es la estructura. Pero esto no va a empezar a funcionar hasta dentro de unos capítulos, ¿vale? Porque hay que traerse primero a unos cuantos aldeanos. Así que vamos a tener un delay, digamos, hasta que esto esté funcionando. Cinco, seis. Vale. Perfecto. Luego he puesto esos bloques, habrá que quitarlos, evidentemente. No los vamos a dejar por ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno más para poder entrar. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Y me faltan aquellas de aquí. Bueno, pues al final sí que tenía de sobra, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es que sea esto el fin del mundo, ¿sabéis? Vale, con el culo. Esta coloca de esa. Con la escalerita tan mona que me había fabricado yo aquí, ¿eh? Vamos a poner aquí este bloque. Ahora sí, para que me pueda subir yo por aquí. Y vamos a intentar terminar de colocar esto. A ver, la puerta. Ven conmigo. Ya está. ¿Cuántas llevamos? Llevamos cuatro, ¿no? Pues cinco y seis. Ya está. Perfecto. Vale. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser subir otro piso más. ¿Vale? He traído esta vez bloques. Bueno, otra cosa igual. Me puse a grabar. Me faltaban bloques. O sea, me ha pasado de todo, ¿eh? O sea, ha sido una tarde un poco funesta para grabar. Y eso lo hace el hecho de que, bueno, pues ayer me pegué una buena hincheta de ejercicio. Y hoy pues estaba bastante, bastante espesito. Para que nos vamos a ir ayer. A ver. Vamos a ir colocando esto. Aquí. Perfecto. Y todavía necesito más. Otro. Ya este segundo piso no hace falta subir tres bloques, ¿vale? Simplemente con que coloquemos esto y le coloquemos agua encima, está listo. O sea, que ya veis que lo que es montar esto, entre comillas, es bastante fácil. Bueno, y si las comillas, es muy sencillo. No tiene mucho de jugar un poquito con las corrientes y ya está. Esos de ahí ahora habrá que rellenarlos, ¿vale? Que no los he rellenado porque son los sitios donde vamos a meter a los aldeanos, ¿vale? Justo en esos espacios de seis que se van a quedar en el centro va a ser donde vamos a meter a nuestros aldeanos. Que podría perfectamente haber bajado y haberlo rellenado. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Lo dejamos así. Uy, tengo un hipito. Vale, y ahora para acá. Acabo de terminar de cenar porque ya os digo, o sea, si no me he tirado dos horas grabando, no llevo nada. O sea, dos horazas. Eso para los que penséis que es creativo, no, no es creativo. Es una forma que he aprendido de coger bloques. Ahora me falta otra de las cosas que creo que alivia bastante y que no sé hacerla. Que es el tema de sacar... Vale, se ha cacho allí y lo voy a tener que hacer por el otro lado. Vale. Truco. Vale, vamos a colocar esto. Vale, 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 y ahora ya está. Por aquí sí voy a poder venir. ¡Neh! Me caí. ¡Ay! Lo del tema que os decía. Eh, no sé hacer... ¡No! Me he caído dentro, tío. Ahora tengo que salir atrás. Bueno, podríamos intentar colocar... Bueno, pero es que... Nada, paso. Voy a hacerlo desde fuera. Porque luchar contra las corrientes me sienta un poco mal. Bueno, es el tema de seleccionar varios bloques al mismo tiempo. Es decir, cuando llega un cofre, vale, para poder coger desde aquí, marcar uno y darle a un botón. Y que automáticamente me mueva todos los bloques del mismo tipo. O sea, no sé hacerlo. No puedo decir otra cosa. No sé cómo se hace. ¡Yop! Vale. ¡Yop! Ahí estamos. Ahí me lo he jugado, eh. Parkour en estado puro. Vale. Y... Vale. Vamos a entrar por aquí. Cierra esa puerta. Salimos por aquí. ¡Madre mía! Un mago, eh. Un mago de las circunstancias, estoy hecho. ¡Ah! Me he caído. Si es que soy imbécil. Bueno, no pasa nada. Desde aquí puedo completar esto. Ahí. Ahí. Vale. De cuatro bloques, dos mal. No pasa nada. Ya os digo que estoy muy, muy espeso, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta. Porque estoy francamente espeso. Simplemente para colocar estos bloques, ya veis el tiempo que me estoy tirando. O sea que, imaginaos la capacidad técnica que tengo ahora mismo. Es maravilloso. Vale. Ya está. Ya tenemos todo cerrado por dentro. Así que a partir de aquí, ¿qué necesitamos? Crear otro nivel arriba, ¿vale? Así que ese nivel de arriba ya no es necesario sacarlo de nuevo por fuera, ¿vale? O sea, es decir, no vamos a llevar el noveno bloque por fuera, sino que lo vamos a hacer por dentro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a subir aquí. Vamos a meter por aquí. Y la idea es meter a esta altura el bloque. Si soy capaz. Vamos a ver. ¡No! Tío. Pon ahí un jodido bloque. Ahí y ahí. Ya está. Ya con eso, ahora bajo. Y lo hago bien de una, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Llevo como 13 minutos para explicaros esto y caerme 17 veces. ¡Ay! El retraso. Es lo que tiene. 9, 8. Vale. Vamos allá. Todo para que realmente en este capítulo no se quede la granja hecha, ¿vale? O sea, simplemente voy a dejar esto planteado. Y luego después en el próximo episodio os enseño ya la granja con los aldeanos. O sea, que todavía me voy a quedar por aquí un rato más intentando conseguir que caigan todos los aldeanos que nos hacen falta. Vale. ¿Veis que de vez en cuando como que se levanta de golpe? Y bueno, pues... Eso es lo que os digo que me pasa. Que no me funciona del todo bien el shift. Y es un rollo, pero muy fuerte, ¿sabes? Vale. No. Es el ahí no. Vale. Vamos a continuar hasta la esquina porque... Porque sí. ¡Ay! En cuanto cerramos la esquina creo que ya va a ser todo bastante más fácil. Espero y deseo. Vale. Porque ahora ya aquí podemos ir viniendo, colocando un poco. Y vamos cerrando huecos. Y ya está. Que siempre mola eso de cerrar huecos. Que no es lo mismo que tapar huecos, ¿vale? No me seáis cochinazos. A ver. Vamos para acá, para acá, para acá. Un poquito para aquí. Y nada, ya os digo. Ha sido un fin de semana muy, muy intenso. Ayer me fui... Bueno, últimamente resulta que, bueno, por un tema de ejercicio me estoy controlando el tema de las calorías que consumo al día y todo ese tipo de cosas. Y ayer me pasé, pero me pasé mucho. Porque abrí por la noche el local y tal. Y, bueno, pues fue un lío. Fue un lío porque de normal estoy haciendo unas 2000, 2000 y algo. Los días que no hago nada, ¿vale? O sea, el día que tengo clase, etcétera, etcétera, pues me voy a las 2800, 3100, más o menos. Y ayer me fui a jugar a fútbol con los colegas y, como trabajé también por la noche, me fui hasta las 5000, ¿vale? O sea, una jodida burrada, pero una burrada en toda regla. Así que, bueno, pues evidentemente hoy lo noto. Aparte he ido esta tarde un poco al gimnasio, ya os digo, porque tengo que ir. O sea, no porque me guste, no soy para nada amante de los gimnasios. No ha sido una debilidad. Yo sí tenía colegas que lo del tema de los gimnasios parecía que yo como una religión o algo. Pero a mí la verdad que siempre me ha gustado hacer ejercicio, eso sí. Pero no es que me volviera loco el tema de los gimnasios. ¿Por qué no? Me aburro mucho. Me aburro de ir a correr, o sea, yo si no corro detrás de una pelota o algo, me aburro mucho. No me gusta salir a correr. Hay gente ahora con todo lo del tema estero del running que están como locos. Me parece que no han corrido en su vida, tío. O sea, esto no tuviera una clase de educación física. Yo con las clases de educación física que tuve ya corrí por toda mi vida. O sea, perfectamente, ¿eh? O sea, no me hace falta más. Ya con eso ya tengo. O sea, no hay pega. Cedo mi hueco. Por cierto, aquí en el centrete, que es este, hay que dejar el hueco, ¿vale? Porque desde aquí van a caer también. Así que hay que dejar ese centrete libre. Para que las corrientes empujen también desde aquí arriba hasta ese punto. Voy a tener piedra suficiente porque me estoy viendo que a lo tonto, tonto, estoy gastando un huevo. Bien, vamos a ver. Vamos que ya nos queda menos. ¡Ay! Y nada, en el otro vídeo, evidentemente, como no lo habéis visto, pues no sabéis las cosas que he comentado. Pero entre ellas he comentado el hecho de que, bueno, no quería hacer muchos cortes. Y fijaos la tarde que he echado. Que os habéis encontrado una granja casi a medio hacer. Lo cual yo creo que alguno lo va a agradecer enormemente. Porque entiendo que estos procesos son bastante tediosos. En el sentido de que, bueno, pues es repetición, repetición, repetición. Es todo el rato lo mismo. Y yo entiendo que puede resultar en un momento dado aburrido. Pero, Minecraft es esto. Minecraft es construir. Es el sentirte luego después a gusto contigo mismo por lo que has construido. Así que, creo que por un lado meter cortes está bien. Pero creo también por otro que... No está del todo mal. Para que así veáis el trabajo que lleva a hacer esto. Porque a lo mejor va a haber gente que le guste la serie, simplemente. Y Minecraft como tal no le guste. Pero le guste ver el tema de cómo se construye, etcétera, etcétera. A mí me pasó durante bastante tiempo. De hecho, yo no jugaba a Minecraft. Consideraba que era un juego para niños rata. Y lo he pensado durante mucho tiempo. Hasta que empecé a ver a alguien que jugaba a Minecraft de verdad. O sea, una persona que realmente le gustaba a Minecraft. Pero no como para utilizarlo para cosas que no está diseñado. Como por ejemplo el PvP. O sea, el PvP de Minecraft. Esto es lo más triste del mundo. Es un PvP a clics. No hay ningún tipo de habilidad. O sea, no sé. Hay cosas para las que nos da... Ay, puto, si que no funcionas bien, cabrón. Bueno, voy a terminarlo desde aquí abajo. Aunque sea un poquito más lento. Pero para lo que me queda, en el convento me cago dentro. Le decía el otro. Tiene que haber de bloques. Ya ahí abajo. Así que, ¿bloques cuántos estoy utilizando? Pues un huevo. Llevo como... Como a lo mejor... Siete... Siete stacks en total. No he utilizado. O sea, que me he traído. Así que llevaré utilizados unos cuatro stacks. Más o menos. Me he dado con la cabecita en el guard. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Me estoy ahogando. Ahí. Otro. Vale. Ya está. Terminado. Vale, perfecto. Ya veis cómo se queda esto, ¿vale? O sea, aquí dentro se van a generar golems. Y lo que van a hacer va a ser empujarse hasta esta zona. No tiene mucho más, ¿vale? Los slaps los llevo encima, no, ¿verdad? Vale, pero me he traído esto para hacer slaps. Así que no hay problema. Sesenta y cuatro. Más. Más. Voy a hacer los... Yo creo que por lo menos dos stacks completos. Voy a hacer de... Bueno, a lo mejor no me hacen falta tanto, ¿no? A ver. Vale. Vamos a ver con eso cómo vamos. Esto es simplemente para terminar de arreglar la parte de arriba, ¿vale? Ahora lo vais a ver. La idea es que no se spawnen mobs aquí arriba. Nada más que el golem evidentemente. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner estos bloques. Ya sabéis que encima de las slaps no se generan mobs, ¿vale? Siempre que sea una inferior. Si es la superior sí que se puede generar un mob. Así que como es... Joder, tío, con el puto Sif. Uff. Y así toda la tabla, macho. Bueno, venga. Ya está. Vuelvo a ir. No pasa nada. No pasa nada. No hay que sufrir. No hay que sufrir. Venga. Ya está. Tío, es que os prometo que resulta bastante molesto. Cuando estás haciendo una cosa de este tipo, yo no sé, cuando me pongo a hacer un... Una granja de Endermans en el End, que tienes probabilidades de caerte y perderlo todo. Yo no sé. En ese momento... Ahí estamos. Voy a colocar la CC dentro y ya está, tío. Porque no quiero caerme otra vez. Y tengo que... Tengo que subirme cubos de agua. Sí, efectivamente. O sea que todavía tengo que subir una vez más. No pasa nada. No pasa nada. No desesperes. ¿Vale? Porque necesito colocar aquí arriba corrientes también. Porque aquí arriba va a ser donde se van a generar. Ya sabéis que justo encima del agua no se generan los mobs. Así que como esto va a tener corrientes por arriba y va a tener los slabs, aquí arriba no se va a poder generar ningún mob. Nada más que el que nos interesa. Que es el Iron Golem. Así que... Esto va a quedar muy bien. Ya lo veis. No os preocupéis porque no pueda salir. Porque... Tengo que poner en las esquinas... De estos. O sea... Tengo que hacer otras esquinas de estas triples. ¿Sabéis? Así. 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 Y así. Vais a notar en el vídeo que estoy hablando como muy lentito, muy tal, ¿vale? Pero es que llevo tanto rato... Que no es por cansancio. O sea, es ya directamente que se me ha ralentizado el cuerpo. O sea... Pero ralentizado tal cual. Vale. Y nos subimos otro más. Y creo que voy a necesitar otro más. Aparte de que haga agua infinita allá arriba, voy a necesitar otro más. Porque hacen falta tres corrientes para generar el agua infinita. Y si no, ahora lo vais a ver. Vale. Y vale. Vamos para arriba. Voy a ponerlo. Y si me hace falta otro, pues directamente me bajo y ya está. Vale. Uno sí, uno no. ¿Agua infinita? No. ¿Veis? No me deja... No me deja clicarlo. Y eso implica que eso no es agua infinita. Así que... A por más agua. No pasa nada. Ya una vez que tenga generadas las tres corrientes, el resto va rodadísimo. Y evidentemente, esto ahora mismo es aquí una estructura sin más. Ahora hay que traerse a los aldeanos. Esto va a empezar a funcionar simplemente con... Con un total de... De diez aldeanos. Vale. Pero voy a traer más porque vamos a intentar producir más aldeanos en las esquinas. Como hay bastante separación entre una y otra, no nos lo va a tomar como una nueva aldea. Así que no va a haber problema. Y esto son las cosas que cuando oigáis a un youtuber que dice lo del tema de... No pude grabar porque no me encontraba con fuerzas y tal... Bueno, pues es un poco esto. Cuando llevas mucho rato, es como que el cuerpo se relaja de alguna manera. ¿Vale? Y te quedas así como apagadido. Que realmente no es que te pase nada. Simplemente hay que estar relajado. Y sobre todo con... Con juegos de este tipo que son así tan... Tan calmaditos. Hay que no salir, hay que no salir. Ya está. Vale. Vamos a dormir. Ahí. Vale. Perfecto. Vale. Pues lo que es la parte, digamos, estructural... Está, ¿vale? Nos falta hacer únicamente las canastas donde van a ir los aldeanos. Voy a hacer uno aquí para que veáis cuál es el rollo. Esto lo voy a quitar porque no nos hace falta. Vale. Eso lo podemos dejar. Vale. Y ahora vais a ver el tema. Desde aquí, desde el raíl, lo que vamos a hacer va a ser traernos por aquí. Así directamente nos vamos a traer el raíl del... Del... Donde va a venir el aldeano, ¿vale? O sea, esto va a venir por aquí. Taca, 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 taca. Y va a venir hasta su cesta. ¿La cesta qué es? La cesta es un espacio... Joder con el puto si de los cojones. Vale. Bueno. Es este espacio de aquí. De 6 por 3. ¿Vale? Lo podéis hacer del tamaño realmente que queráis. ¿Vale? O sea, esto es únicamente... Dependiendo de si queréis que... Digamos, tener seguridad de que no se va a producir ningún tipo de glitcheo. Pues lo hacéis más grande. O si no, lo hacéis más pequeño. ¿Vale? Eso va un poco al gusto. Yo lo voy a hacer de 3 hacia afuera. Porque voy a colocar también cristal. ¿Vale? Y quiero que en cada una de estas panastas se puedan generar bien de aldeanos. Entonces, en cada una de estas esquinas, donde hemos dejado 6 huecos, va a ser donde vamos a colocar esto. ¿Vale? Así que esto en realidad va a ir fuera. Y esto en realidad también lo podemos quitar porque lo vamos a sustituir por piedra. ¿Vale? Me lo tengo que traer uno más. Pero ahora vamos. Vale, perfecto. Ya está. Y esto hace fuera. Ese va a ir también. Y para acá. 3. ¿Vale? Y en cada esquina hay que hacer un bloque de estos. O una separación. Así que aquí es donde vamos a meter a nuestros aldeanos. Que van a ser los que realmente con que metamos... Con que metamos... Bueno, técnicamente ahora ya no se reproducen así los aldeanos. Así que vamos a tener que traerlos todos. ¿Vale? Bueno, no es tampoco un excesivo problema. Así que esto va a tener que ir hacia arriba porque hay que subirlo 3 bloquecitos hacia arriba de cristal. ¿Cristal me traje? Creo que sí. Vamos a ver. ¿Dónde vamos? Pues no. Creo que no. No me traje cristal. Así que lo tengo en casa. Vamos a ir a por él. Porque aquí no tengo cristal. ¿Verdad? No. Vale, vamos a coger la minecart. Y nos vamos para casa. Vamos. Uf, madre mía. Ay, realmente la granja esta es una bollez como un castillo. Pero como te pillas y que estés un poco en la bollarda, como es mi caso, pues sale como el culo, ¿vale? Ahora que luego después, ya os digo, o sea, eso produce bien, o sea, de una forma bien y saludable. Aquí he tenido un pequeño problema con los aldeanos, que han empezado a salir un poco como les ha apetecido directamente. A ver. Y resulta que en lugar de producirme aldeanos fuera, me los está produciendo dentro, ¿vale? O sea, tengo ahora mismo aquí cuatro cabezazas y no sé si habrá algún enano por ahí adentro, no lo sé. O habrán parado ya la producción, porque la verdad que no los veo demasiado enamorados, ¿sabéis? Y por aquí no veo ningún enanito. Así que yo creo que esto se ha paralizado y lo que voy a hacer va a ser sacarlos desde aquí para llevármelos directamente. O sea, esos van a ser los primeros... bueno, realmente el primero va a ser ese de ahí, pero esa es la idea un poco. No sé si tengo aquí cristal. No. Mirad los 20 diamantazos que me saqué, macho. O sea, he sacado un montonazo de materiales de... bueno, pues ya os digo que empecé el capítulo y he ido a por diamantes. Y bueno, ha acabado siendo esto, porque... bueno, pues no me estaba gustando, no me estaba cuadrando, así que he hecho algunos pequeños cambios. Nada del otro mundo. Vale, no sé si llevarme alguna pilla más. Yo creo que sí. Voy a llevar alguna más, por si acaso fuera necesario, ¿vale? Que no creo, pero vamos a llevarnos antorchas y de todo, ¿vale? Para... por si acaso necesito... necesito subir al aldeano, ¿sabéis? Que lo hagamos lo más cómodo posible. Así que, cogemos por aquí la minecart y vamos para allá. Hola, oveja. Y tiene que estar una separación de 100 bloques, ¿vale? De la última puerta. Mi última puerta realmente es la puerta de los aldeanos, no es la puerta de casa. Así que, lo he hecho a 100 bloques de tañe. Esto de aquí lo que vamos a hacer va a ser subirlo. Es decir... Vale, esto lo tenemos. Vais a ver. Ya por lo menos ahora le estoy viendo fin a esto. Afortunadamente. Si no, me hubiera tenido que pegar ya algún tiro. Vale, esto lo vamos a hacer por acá, por acá. Y la idea es lanzar al aldeano dentro. ¿Y cómo lo vamos a lanzar? Muy sencillo. Pues esto de aquí. Vamos a poner un bloque de estos. Y lo vamos a poner un bloque de tierra. Perfecto. Y esto va a ser la parte final de esta ascensión. Así que, vamos a quitarle aquí unos tantos bloquetes de estos. Y lo que vamos a hacer va a ser darle más potencia ahí de subida. A ver. Esto realmente necesitamos que suba esto. No hace falta más. Es sencillo. Así que, vamos a poner esto por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo que vamos a hacer va a ser darle potencia a esto. Como tenemos aquí vías de las rojas, de las de oro. Vamos a hacer que suba fuerte. ¿Vale? A lo mejor es muy fuerte, espero que no. Pero mi idea es que entre aquí dentro y poder rescatar la vagoneta. Así que, vamos para allá. Hay que llenar dos lados al menos, ¿vale? Porque si están a una distancia de trece bloques, si mal no recuerdo, con respecto a la última puerta, no les afecta. Es decir, esa parte no la considera como aldea. Tienen que estar a una distancia máxima de, ya os digo, trece de lo que creo que son, con respecto a una puerta para que no considere así. Así que hay que traerse aldeanitos. Vamos a ir. Ah, mira. Están poniendo cariñosos. Tenía yo ahí mis... Vale, bien. Gracias. Con la potencia que lleva esto. Vale, esta minecart la voy a dejar aquí porque me interesa, ¿vale? O sea, me interesa que en un momento dado los aldeanos que vayan saliendo lo que vamos a hacer va a ser reconducirlos directamente. Así que me interesa que en un momento dado eso esté ahí. Esta vamos a quitarla. Ya está. Y esto lo vamos a abrir por si acaso salir de algún aldeano que se meta en la minecart, ¿vale? ¿Qué haces en mi barrio, negro? ¿Dónde estás? Viene aquí, viene aquí. Puta. ¿Dónde estás? Viene aquí, viene aquí. Dos. ¿Dónde estás, tío? O sea, está teletransportando el cabrón. Ven aquí. Deja de llevarte tierra y cosas. ¿Dónde está? Aquí. Ven aquí, negro. Aquí. Ya está. Fuera. Me apetece que haya un enderman por aquí, por mi casa. O sea, ¿qué hace un enderman en mi casa? O sea, coge un bloque entero por ahí de hierba, ¿sabes? Me empiezo ahora aquí a quitar objetos, coño. Vale. Este va a ser el primero que se va a ir porque es que no me interesa directamente. Voy a hacer otra cosa. Podría inventarme algo, pero es que el sacer este no me interesa. Vale, maravilloso. Lo he empujado por los cojones. A ver. Es el momento en el que no sabes si está metido dentro o no está metido dentro. A ver. Vale, va metido dentro. Vale, perfecto. Venga, venga. 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 Ya está. Venga. Ahora voy a por ti. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar esto. Así los que vayan saliendo ya directamente que se vayan para allá. Y me voy a llevar a los sacer también. O sea, no sé. No los necesito por aquí. Bueno. Lo que es el tema de construcción y esto está hecho. Vale. O sea que ahora ya es simplemente ir acompañando e ir colocando a los aldeanos dentro. Ya no tiene excesiva dificultad. Vale. Simplemente colocarlos. Y conseguir tener 10 en cada... En cada uno de las esquinas. Con eso vamos a tener una producción por hora de 100. Lo cual está muy bien. Vale. O sea, es una serie de producción. A ver. No quiero que saltes. Que nos conocemos ya. ¿Cómo funciona esto? Vale. Perfecto. Gracias. Toma. Te regalo a ti ese trozo de... De inordinar. Para ti. Te lo regalo. Vale. Y me voy de aquí rápido. Ya está. Bueno, chicos. Pues ahí te quedas. Eres mi primer inquilino. Maravilloso. Maravilloso. Y a esto hay que ponerle luces, eh. O sea, no os olvidéis de poner luces. Que si no, luego después vienen los sustos. Que ahí adentro puede haber spawneo del guapo. Así que... Voy a ir a la casa. Voy a tener que ir a pata. Porque... Ah, no. Llevo una minecart. Espérate, espérate, espérate. Llevo una minecart. Así que voy a ir. Voy a hacer antorchejas. Y ya está. Este era un poco el tema. No era tan complicado. Realmente. O sea, porque no era complicado. Lo que pasa es que lo he hecho extremadamente difícil. O sea, me diría un montonazo de ratón. No sé por qué. O sea, días de esos que tienes en peso. Así que nada. Voy a colocar los antorchejas. Y para el próximo episodio ya tendré a los aldeanos metidos. O sea, los metidos. Y ya está. Así que lo dejo por aquí. Espero que os guste el episodio. Disculpad por el retardo que tengo, ¿vale? Porque es bastante generoso. Pero... Eh... Eh... No. Eh... 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 ¡Pero que se ha llevado una abeja! ¡Ven aquí! Adiós. Ya está. O sea, paso. Hasta nunca. Ay, lo he dicho. Tengo un poco de retraso hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.